Bienvenidos, mis pibitos, mis pibitas, a un nuevo vídeo. Hoy es un día legendario. Eh, cómo no, mis vídeos de comida. Hoy vamos a comer un poquito cosas que no voy a decir. Mi amigo cree que son postres. Ruimán, ¿tú qué crees que es? Postres también. Creo. Se equivocan, no son postres. Pero antes de que empiece este vídeo, vi una cosita que me recordó a Ruimán y te la compré. No he visto nada, estoy muy intrigado. Tengo que decir que la gente tiene una quedadita ya porque casi todos mis vídeos son del Mercadona. Y tengo que decir que felicidad. Me quedo a dormir en el Mercadona. Pues sí, ¿qué pasa? ¿Algún problema? Lo haré algún día. Mercadona, si quieren patrocinar, sí. Sé que no les hace falta, pero no estaría nada mal. No estaría nada mal darles un poquito de limosna a la gente pobre como nosotros y trabajadora. Y que la publicidad siempre es buena, amigo. Siempre es buena. Y cómo no, amigo, yo andaba por el Mercadona bien fresco y de repente vi esto que me recordó muchísimo a ti. Porque en el último vídeo que subieron, Pollo dijo, estás un poco chayán con esa chaqueta. Pues yo, amigo, te compré el perfume. De Bustamante. ¿En serio? Increíble, amigo. No estaba en el Chayán, no lo conté. Pero eso me recordó a... Chau, amigo, una verdad solo. A ver. Feliz rey. Ah. Feliz rey. Adelantado. ¿Sabes qué Bustamante tiene? Como no sé cuántas fragancias. Podemos hacer un boxing, claro. Sí. A ver si huele a Bustamante o a mi igual. Buen paquete, ¿eh? Buen paquete. Desodorante, pa'l jean, nada más. Buen paquete. Muy bien. Uh, huele bien, ¿eh? Uh, amigo. Huele a... A fuera de bucle, ¿eh? A ver. Amigo. Amigo, fracoña. Eso vas a salir del bucle, ¿eh? Tengo que darle un gran aprobado al perfume de Bustamante, ¿eh? Ojito. ¿Cuánto salió? Eh... Sé que no se dice un regalo, pero... Ocho y algo, creo que fue. Oye, pa' ocho y algo huele bastante bien, ¿eh? Coño, ¿y los suelos? ¿No lo hablo de leer o qué? ¿Sabes qué pasa? Yo soy de Rolón. ¿Ve pa' aquí? ¿Ve pa' aquí? Poco alcohol, ¿no? ¿Tú eres de...? No, sí, quieres decir... No, no lo huelo. Yo, este huele un poco a matamosca, ¿eh? Esto sí que no me gustó. Yo soy de Rolón, me diga. Si quieres, te lo regalo. Vale, perfecto. ¿Tú lo usaste? No. ¿No? Pa' tu padre, ¿no? Sí, digo, pa' el tuyo, ¿eh? Pa' tu padre, ¿eh? Se lo compró a él y le digo, oye. Esto es un regalo, los regalos no se dan. Eso es mala educación. Pues si no lo uso, es pa' alguien que lo aproveche. Ya, pero... Pero muy tuyo, muy mío. Gracias. Nada, lo voy a llevar. La gente ya lo sabrá, porque lo está viendo en el título ahora mismo. Pero como mis amigos no lo saben, voy a decir una canción que dice... Y hacemos cosas locas, mi bebé. Hoy vamos a comer comida de bebé. O sea, vamos a beber, no a comer. Comida de bebé. Literal, no de bebé. Ah, jajajaja. Puede que sea top 3 mejores momentos para mí en tu canal. No, broma. Esto, soy muy fan. Aquí en mi casa siempre hay compotas, tal. Esto es fama, bro. ¿En serio? Muy fama. Porque la comida de bebé no puede ser mala. ¿Por qué yo estoy haciendo este vídeo hoy? ¿Vas a ser padre? No. Gracias a Dios. Me gustaría en un futuro. Me encantaría. Por ahora no. ¡Dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te toites! ¡No te toites! Estaba hablando con mi piba ayer. Y... Porque su sobrina come potitos. Creo que se llama. Sí, potitos. Sí, con potas. Claro, claro. Pero me resultó curioso porque aquí se dice compota, ¿no? Aquí lo conocemos por compota. Y allá se dice potitos. O sea, me gustaría saber cómo lo llaman a esto en el sitio donde vivan ustedes. A lo mejor en Chile es... Eh... Kitoro. No sé. Me dio curiosidad. Pues nada, vamos a probar. Vamos a empezar por zanahorias con arroz en caldito de pollo. Amigo, yo espero que hayas comprado las mejores compotas que hay en el Mercadona. Si no, las recomendaré. De fruta yo sí las llegué a probar y las llegué a comer. Pero zanahorias con arroz de caldito de pollo... Eso es como un potaje, básicamente, ¿no? Exactamente. Total, 100%. Y eso tiene una caloría, niño. Sí, pues aquí pone 100% ingredientes naturales. Tiene buena pinta, ¿eh? Vamos a ver. Uf, tengo hambre. Vamos a probar esto. A ver qué tal está. Espérate, te la daría el pollo, ¿no? La avioneta. Hola, papá, papá. Hola, mamá. Mamá. No me gusta nada. Eso, en serio. No me gusta nada. Pero los bebés no hablan, tiene que cubrir. ¿No me ocupa a mí? Es normal que haya que hacer el truco de la avioneta, ¿eh? Esto es un jaco que te caga. No sabe nada, tío. ¿Qué le pasa? Yo soy bueno de boca. Usted sabe. Sí, a ver, caliente estaría más rico, pero sí es verdad que no tiene nada de como de sal, ¿no? Potaje frío. Jaco. Que lo diga, Rubán. Sí, tío. Está muy desabrido. Me ha desabrido, tío. Es como un potaje ñoco. Básicamente. Potaje ñoco. Nada como el potajito natural. Al mor calentito, todo, escapa. Estamos siendo bebés ahora mismo. ¿Tú piensas que un bebé no puede quejarse? ¿No tienes más cucharas? Sí, sí. Es normal que lloren, también te digo. Es hora de probar uno de estos para quitar el sabor a caldito de la boca. Nada, ustedes decidan el que quieran. Aquí hay un par de sabores. Uh, manzana, mango. Plátano, fresa, arándanos y avena. Ojito. Manzana y mango, fruta variada. Y el verde ese que está ahí. Plátano, manzana. Plátano, pero coja, coja. Yo voy a probar. Es más arriesgado. Plátano, fresa, arándanos y avena. Tengo que decir que ese es el que menos me llamó la atención, pero quizás sorprende. Es nada, amigo, coge ese. No, no sé. Tengo que tener esto de avena. Me llamó el rollo plan gimnasio y plátano, cabrón. Manzana y mango. Creo que sea un buen pero entre, ¿no? Manzana y mango, esto puede estar muy fuerte. Para la verdad que he recomendado. Ocho meses. Chorri, man. Puedes comértelo. ¿Te gustó? Sí. Puedo probar el mismo que tú. 100% fruta, ojito. Pero tú puedes probar. No creo que esto sea verdad, que sea 100% fruta. Yo creo que estos productos son marketing, la verdad. Pero demasiado. Encima son súper llamativos, ¿sabes? ¿Leíste que había que agitarlo? No, yo tampoco. Puré de plátano, puré de fresa, sumo de limón, puré de zanahoria morada, moroto. Todo bueno, no tiene nada malo, ni sucar añadido, ni nada de eso. No sé cuál es, el de fresa placa. Estos fríos. Se me falla, a ver. Estos fríos, el top. 90% de 100 en yuca. Es muy bueno, bro. Está bastante, me sorprendió. Yo pensaba que no, ¿eh? A ver, este el sabor no es tan fama como el otro. Tenía toda la pinta. Pero está bueno. Oye, ¿está bueno? Sí, pero no es bueno como el otro. Mmm, sí. Va a tener más sueño, pero todo me da peda, ¿eh? Tío, manzana y mango me gustó mucho, ¿eh? Buena pinta ese, ¿eh? Está bueno, pero prefiero tal ese. Está bueno. O sea, tienes que pillarle el tacto. También piensa que hemos probado bastante ya. Sí. Y en boca... No, está bueno. Pero está bueno. Me impactó un poquito, pero está bueno. La fruta variada siempre es el top. El que la gente más elige. Está muy bueno. Efectivamente. Está riquísimo. Está buenísimo. La polla también como llena, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. A ver, después de mandarte siete, puede que llene un poco, ¿eh? Es que no me mandó un par de ellos ya. Amigo, yo... Y mandarte uno de estos por la mañana, estaba bastante bien, ¿no? Sí, cabrón. Que yo cuando voy al gimnasio me tomo esas cosas. Yo creo que ya es hora de probar verduritas con pollo y ternera. Yo no pienso probar eso de nuevo, porque eso es puré. Eso queda... Creo que le falta sal. Este tiene mejor pinta. Vamos a ver si está bueno, igual que el otro. Vale, tiene lo mismo. Simplemente este es de pollo y ternera. ¿Y por qué ponen verduritas? Como, claro, como faniño. Es como así, sanito, ¿sabes? Family friendly. Cocinados suavemente y cerrados al vacío como lo harías en tu casa. Ah, mirá lo que contiene y todo. Una patata pequeña, tres judías verdes, una zanahoria baby. El baby. Medio tomate pera, un puñado de guisantes, un cuarto de cebolla, medio muslo de pollo tierno, medio filete de ternera y un puñado de arroz, aceite de oliva. Ah, polla, chiquita mezcla. No van a crecer los niños, cabrón, como toro. No me gusta nada. Peor que el otro. Pues está mejor que el otro, ¿eh? Sí, mejor está, pero... Tiene un sabor a carne al final, en plan el pollo se nota. Sí. La ternera. Pero caliente. Y las verduras también, pero no... Caliente y un poco de sal, ¿sabes? Debería el tocaso, no lo comería. Sin aceite de palma y sin almidón. Calidad baby, ¿eh? Recomendamos abrir el frasco y remover suavemente con una cuchara no metálica, antes y después de calentar al baño María o en microondas, no frío. Claro, claro. Y probarlo antes de dárselo al bebé para que no sé qué me las vemos. Pero es que está desabrido, eso no lo cambia al microondas, tío. Ya, pero calentito mejor que frito. Bueno, pues probemos el de pescado, ¿no? No, no lo pruebo. No lo voy a probar, está asqueroso. Fruta con queso fresco. ¿Qué, qué, qué? Esto me llamó la atención, la verdad. Tiene bastante buena pinta. Tengo otro que creo que te puede gustar. Es que son mis favoritos. ¿Qué? ¿Las de galletas? No, pero sé cuáles son. Vale. En mi casa hay botes como estos, así. No de este sabor. En la nevera hay como ocho, así. O sea, tú compras comida de bebé. Sí. Ok. Eso es una señal. Vale, quesito con fruta. Vamos a ver si esto está bueno. Eso, por favor, tiene que estar bueno. Tiene toda la pinta, ¿no? Básicamente, la pinta. Pero sí, la pinta luego te lo comes y... Poco pañal. Huele a quesito. Es lo más lejos. Esto está bueno, ¿eh? Me gusta. Ni cago en la puta. Dame, yo quiero. Está bueno, compadre. ¿Qué? Pero déjeme. Está bueno. Techo, pero que se nos va a comer todo. Déjeme un trozo. Está muy bueno. Techo. Esa es la técnica del bebé, ¿eh? Está mejor que muchos postres caseros. Una papillita. Está bueno, ¿eh? No, mi favorito. Al principio te regañaste un poco. Sí, porque no me... Que sorprende todo el sabor de golpe, ¿no? Me pasó lo mismo, que fue como guau. Sí, pero está bueno. Aunque hay algo que no he probado, que para mí esto es... Oh, que no he probado, eso está buenísimo. No lo he probado en mi vida, pero tengo que decirlo, que lo he visto en los anuncios del hotel. Ábrelo, ábrelo. A ti dos pulevas. Qué va, qué va, qué va. Qué recalco, frío, mucho mejor. Con cereales y cacao, ojito. Oh, pues ese que te desabrí, ¿eh? 90 calorías por 100 mililitros. Y viene 200 en cada brick. Por lo tanto, 180 calorías. Del tirón. Está buenísimo. Fíjalo que está buenísimo. Yo lo había probado esto en mi vida, tío. No tengo infancia. Sonido de patio, tío. Me recordó a eso, te lo juro. Amigo. De loco. Simplemente disfrútenlo. La polla, hermano. Esto es... Joder, que... Fua. Son más fríos. A mí las bebidas me gustan frías, frías. Yo creo que es el momento que todos los niños pequeños están deseando. Cuando ven sacar el del bolso de la madre, el puleo, ¿eh? Se hinchurizan. Está bastante bueno. La verdad, me lo compraría, ¿eh? La verdad. La polla. Tengo que ir a almorzar ahora. Tu puta madre. ¿Podrías decirle a la gente que se suscriba a este canal? Por favor, que no he llegado a los 50.000. Y me parece súper triste. Se viene, famola, natillas con galletas. Paquita 2060, ¿eh? A partir de seis meses. Pinta bien, la verdad. Es todo tan bonito, estas cosas. Alimento infantil, natillas con galletas amarillas. Remover. Se recomienda consumir de una sola vez para dulcear mejor. Sus cualidades. Vale, es con galletas trituradas. Galleta María. O hay una galleta adentro. O sea, que hay unos en el mercado donde está la galleta adentro. Sí, que está la galleta literal flotando. Lo suelto en mi casa yo eso, ¿eh? Claro, ahí va a estar triturada porque bebé, galleta, nasticado. Claro, aquí no está la galleta. Una natilla de galleta. De bebé. A ver, a ver, a ver. Le falta ese sabor intensito, ¿no? A María. Obviamente los niños no pueden consumir María. Tiene que ser una María suave. Una María que sepa. Es sativa, ¿no? A bebé. Es un poco sativa esa María. No quería decirlo. Está como el turrón de donut. En la lejanía. Chiquito hack. Amigo, está buena. Sí, está buena. A ver. Pero cuando... ¿Mejor que la otra? ¿De quesillo? Sí. Yo prefiero la de quesillo con frutita. Yo prefiero esta. La barriguita está contenta. Yo estoy feliz. Joder, me pasé comprando botitos de estos, ¿eh? Mira, lentear con verduras. Tú estás más loco. Nosotros no me comemos ni loco. Sí, que va a abrir la hora. Claro, agradecerlo. Lo guardaré para cuando sea padre. Tú ríete, cabrón. Eso lo calienta en tu casa. Y le mandas bastante sal. Sí. Y te entra como un puré, ¿sabes? Y bueno, eso aprovechame. Yo me lo mandaría así calentito. He de decirte una cosa. Te faltaron las mejores compotas de la historia. Uf. ¿Las clásicas de toda la vida? Aparte de esas, que son las mejores, las de Herb Bates Night Fort. De este tipo, de este formato, y es un poquito más grande. Y vienen cuatro. Dos abajo y dos arriba. Frutas variadas, manzanas de su puta madre. Muchas cosas. Buenas noches. Buenas noches. Hay muchas cosas. En mi... Estos son cinco frutas. Creo que es mi top. Muy bueno. Es verdad. ¿Sabes qué significa que no los haya comprado, no? Que la gente le tiene que dar like para una segunda parte. Y me acabo y me entré en una sección. ¿Sí? En tu canal. Es que no tengo una madre que me dé por detrás, pero me sale solo. ¿Por qué un día no compra que haría un pollo claro en Mercadona? Compra que haría estos rimas en Mercadona. Y ver cosas que vas conmigo, yo elegiría esto, tal, no sé qué. Y luego lo probamos. Lo probas tú. Porque es lo que yo querería. Yo elijo lo que pedirías tú. Lo elijo yo. Lo que yo me comería. Y te digo, prueba esto, está buenísimo, toma. Y a lo mejor hay cosas que tú no has probado. Ah, vale. Es muy buena esa. Otro día va a ser C, otro día voy yo. Todos probamos. Muy buena esa, me gustó. Denle like a este video si les ha gustado. Si no les ha gustado, denle dos veces al dislike. Simplemente decir que... No sé qué decir. La verdad. No tengo ni idea de lo que voy a decir. ¿Qué puedo decir? Ah, suscríbanse. Me parece triste. Me duele al corazón que no haya llegado a 50.000 suscriptores. Me duele. La mayoría de las personas... Que no he llegado a 100, hermano. Eso me duele más aún. Pero no sé, la gente ve los videos y no se suscribe, tío. ¿Qué hago yo? Es una putada, suele pasar. ¿Cómo llamarás la placa de la 100k en este canal? ¿Puede personalizarse el nombre? Te puedo ponerlo muy bien. ¿Eso es en serio? Alguien lo hizo. Pedro Benito creo que puso Pedro Guantito. Y le llegó así. El águila. Se la regalaré a Carlos. Seguramente. Es que tú ya tienes muchas ya. Sí, sí. Para que quieras más placas. ¿Cuántas placas tienes tú ya? Mira, te lo digo ya. Quemamos una placa. Mi casa parece una comisaría, cabrón. Sí, te lo digo. Nada, simplemente... Todo en esta vida pasa por algo. Y lo que no pasa, también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!